Música Música Esta parte de acá es la que uno puede totalmente desaclarar, la resorte. Nosotros hoy, sin decirles mentiras, puedo asegurar que tenemos el mejor molino de Colombia en cuanto a tecnología, en cuanto a automatización, es un molino completamente automatizado. La inversión que realizó la empresa es muy grande y con miras a resaltar ese esfuerzo de los campesinos norte santandereanos y a crear el sentido de pertenencia que se necesita aquí en nuestra región, que es lo básico para poder mantener nuestras empresas. Se utiliza para producir el calor que nos va a secar el mismo arroz. Antes se utilizaban combustibles como el carbón o el coque, que ya no se utilizan en el molino, se utiliza solo cascarilla y nosotros mismos estamos produciendo nuestro propio combustible y siendo amigables con el medio ambiente también. Actualmente estamos en proceso de certificación con ISO 9000 y con el INVIMA, entonces se están acondicionando las bodegas, que ustedes acabaron de ver que hay una modernización en bodegas, una actualización en la reglamentación del INVIMA y de la ISO 9000, con miras a certificar completamente el producto terminado que es para consumo humano. A nivel nacional, de que si se puede hacer empresas, si se lleva las cosas organizadamente y si se cree en nuestra región, hay que sembrar en nuestra región, hay que sembrar y hay que creer en la región. De lo contrario, no, nunca vamos a ser ni productivos y vamos a depender siempre de nuestros vecinos, que desafortunadamente nunca nos van a dejar prosperar. ¡Gracias!